80 kilos de pescado fueron incautados por la Policía de Medio Ambiente en Barranca Bermeca. El producto, que fue avaluado en 450 mil pesos, fue incautado en el sector de La Rampa, como una uno de la ciudad, según la autoridad, por no cumplir con el tamaño permitido para su venta. En el sector de La Rampa, en horas de la mañana, se tiene conocimiento por parte de la Policía Ambiental de un camión tipo furgón, el cual llevaba en su interior aproximadamente 100 kilogramos de bocachico, los cuales no cumplían con la talla mínima requerida. Bueno, el pescado había sido comprado recientemente por un ciudadano que venía del municipio de Segovia y había sido extraído al río Magdalena por parte de los pescadores que se dedican a esta actividad. Esta acción se dio en medio de operativos de controles a la comercialización que se realizó en los puntos de expendio de pescado en la ciudad. Del bocachico tenemos que son los 25 centímetros, teniendo en cuenta que de esta talla para arriba ya se ha adquirido un primer ciclo de reproducción de este pescado. Bueno, teniendo en cuenta que se hicieron pues algunos análisis por parte de los técnicos de la UNAM y se estableció que el pescado era apto para el consumo humano, estos fueron donados por parte de esa autoridad a los diferentes ancianatos y asilos de la ciudad. El bocachico incautado fue dejado a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP.